Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús de Nazaret, por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa. Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús. Aquí tenemos a una vida que quiero testificar de las obras maravillosas que el Señor ha hecho en su vida y cómo ha fortalecido su vida el día de hoy. Mamita, Dios le bendiga mucho. Pueda compartir lo que ha decidido de parte del Señor el día de hoy. ¿Qué le bendiga mucho? A mí, hoy día sí yo me encontré muy bien fortalecido porque el Señor me tocó en mi corazón y a mí tocante era la palabra del pastor que predicó y bien gozoso hoy me encuentro por estar aquí en tu piso. Amén, hermanito. Pueda compartirnos. ¿Cuál es su nombre? Gregorio Quispecandar. Amén, hermano. ¿Y cómo llegó aquí hasta el auditorio y cómo está saliendo ahora? Ahora, bien gozoso. Yo he llegado desde la paz y venido y aquí en tu piso ahora estoy bien gozoso. Bien fortalecido en el Señor. Amén, hermano. Pueda alentar a todo el Señor y ahora a sus palabras de despedida. Y yo le puedo decir que Dios les bendiga mucho, que fortalezcan, que nunca se aparten del Señor. Amén, hermanito. Dios les bendiga mucho. Amén. Pueda al Señor. Les damos con este testimonio desde la ciudad de Tutisa, producido Luis. Testimonios de amor y de poder del amor bendito de Jesús de Nazaret, por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa.